Hola, ¿cómo están amigos de Global IT? Tenemos otro programa, otro programa muy especial. Zach, regresamos obviamente a Global IT. Sí, estoy muy contenta de regresar. Increíble, pues empezamos justamente este programa. Estamos de manteles largos, tenemos a Héctor Cobo, él es el director general de SaaS y nos va a hablar un poco de cómo ha evolucionado esta compañía durante los últimos 30 años, cómo han ayudado a las compañías, a las empresas, obviamente a conocer mejor sus datos y obviamente ser o sobresalir dentro de, obviamente, su competencia. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí en tu programa. Y como comentas, nos da mucho gusto, justamente en SaaS México estamos celebrando 30 años, 30 años de estar en México, 30 años en los que hemos estado ayudando a las organizaciones con temas de inteligencia artificial y analítica. Es decir, los hemos ayudado a mejorar su proceso de toma de decisiones para basarlo en datos, basarlos en datos que les permitan optimizar su proceso de toma de decisión. Por ponerte algunos ejemplos, llevamos muchos años justamente trabajando con todas las instituciones bancarias, ayudándolos a mejorar cómo ofertan créditos, cómo pueden penetrar mercados de riesgo. Todo este sector no bancarizado que no ha tenido un contacto con los bancos, cómo podemos ofrecerle un crédito que sea adecuado para ellos y que al mismo tiempo no incremente el riesgo que tienen con los bancos. No justamente con los temas de pandemia, pues muchos de estos temas se han agilizado, no solamente el proceso de toma de decisión a partir de la analítica, sino hacer una transformación digital dentro de las empresas y permitirle a las empresas automatizar su proceso de toma de decisión desde que consiguen al cliente, identificar todo su ciclo de vida y luego ver cuáles son los mejores productos o cuáles son las ofertas que hay que darle a ese cliente conforme va avanzando en su ciclo de vida dentro de las empresas. Y creo que de las cosas que hemos visto muy relevantes en estos últimos dos años es justamente eso, que las empresas han invertido y cada vez más han buscado mejorar en cómo van a atender a sus clientes, cómo pueden ofertarle un mejor servicio, ya sea que estén ofreciendo un crédito, ya sea que estén ofreciendo una línea de telefonía celular, ya sea que estén vendiendo algún producto de retail, pero al final es cómo mejoramos el servicio al cliente para que ese cliente se quede con nosotros. Y te digo, llevamos 30 años en México justamente haciendo esto. Sí, cumplen 30 años, ¿no Héctor? Cumplimos 30 años, nos da muchísimo gusto, yo afortunadamente llevo 25 años acompañando a la compañía en este crecimiento, pero bueno, son 30 años, te digo, como clientes como tal, llevamos un poquito como 35, porque un banco en México fue de los primeros clientes y ya lleva 35 años siendo cliente, pero llevamos 30 años con la oficina, eso es importante mencionarlo, somos una oficina propiamente de SAS en México, no somos una representación, todo el corporativo tiene ahora sí que la presencia local y los contratos son directamente con SAS, somos una empresa privada, importante mencionar, somos la empresa privada de software más grande a nivel mundial, de hecho estamos en un proceso de hacernos públicos y en los próximos tres años, ahorita estamos justamente en este proceso y esperamos en tres años hacer el IPO justamente. Oye Héctor, para darnos un claro ejemplo de qué es lo que pueden predecir, nos decías telefónicas, el sector bancario, pero danos un claro ejemplo del IPO. Pues mira, por ejemplo, cuando estás navegando en una página de internet y quieres comprar un artículo, tenemos ya algunos retailers en México que usan nuestra tecnología, tú estás navegando, vas, consultas, te interesa algún artículo electrónico, puede ser televisión, un teléfono, alguna cosa que te guste de la tienda. Lo que nosotros hacemos es identificar cuántas veces has llegado a la tienda, no importa que tú no te hayas registrado, yo necesito saber cuántas veces has visto, qué otras cosas has visto, dónde, a qué otros lugares has ido, cuáles son los artículos que más te han llamado la atención y vamos haciendo un tracking de qué tan frecuente es que lo veas, porque muchas veces el consumidor final no se decide en un solo clic para comprar un artículo, tiene un proceso de decisión atrás. Lo que nosotros automatizamos justamente es entender este comportamiento que tiene el cliente en su navegar de internet de cuando va a comprar algo, pero luego hacemos un proceso de optimización de los banners, de todas las campañas publicitarias que se colocan en las páginas de internet y entonces lo que hacemos es, hay personas que responden mejor a ciertos colores o a ciertos diálogos o a ciertos textos, entonces hacemos una optimización con los procesos de analítica y de inteligencia artificial y permitimos que en la página se muestre el anuncio que va a ser más probable que esa persona sí le dé un clic para comprarlo. Y si le da un clic y lo pone en el carrito, luego hacemos campañas justamente para que no deje el carrito abandonado. Al final de cuentas, lo que hacemos es automatizar todo este proceso para mejorar tus ventas en tu portal de internet, pero que todo esto sea a través de técnicas de inteligencia artificial que te permiten mejorar ahora sí que sustancialmente los resultados versus hacerlo de manera manual, porque lo estás customizando a la persona. Yo creo que es lo más importante que hemos visto de transformación en las empresas en los últimos años. Las empresas están buscando personalizar el mensaje a la persona, ya no estamos hablando de grupos de personas, estamos hablando de persona en particular. Y cuando empiezo a personalizar para una persona es que tengo una mejor respuesta, y es justamente de las cosas que hacemos. Oye Héctor, y por ejemplo, platícanos un poco de las grandes tendencias que seguramente veremos para esta segunda mitad de este 2022. Y bien lo mencionabas, la parte de conocer los datos en un mundo cambiante y tan cambiante que ahora es muy rápido, este cambio, entonces eran 10 años, etcétera, hoy cambia literalmente a veces cada semana. Cuéntanos un poco de esas grandes tendencias y obviamente cómo SaaS va a ayudar a conocer perfectamente lo que está sucediendo y ser lo que a todo el mundo le interesa, ser más productivos y ser exitosos versus su competencia. Pues mira, una de las más fuertes que viene desde los últimos 2, 3 años, ya lleva un tiempo, pero que se aceleró con la pandemia, es transformación digital. Se dice fácil, pero transformación digital implica muchas cosas, implica cadena de suministros, implica saber qué producto necesitas, en qué tienda, en qué momento, cuál es el surtido de abastecimiento, cuál es el tipo de servicio que tienes que ofertar, cuánta gente tienes que tener detrás, implica todo tu proceso de comunicación, de cómo te comunicas con tus clientes. Ahí hay muchos lugares en donde podemos apoyar, desde el punto de vista de comunicación con el cliente, cómo la mejoramos, desde el punto de vista de cuál es el producto, cuál es el servicio, en qué lugar tienes que darlo, cuál es la mezcla de producto que tiene que estar en una tienda en particular, o cuál debe ser el nivel de riesgo que quiero aceptar para poder crecer en mi colocación de créditos, todo esto ligado en una cadena que te permita tomar una mejor toma de decisión. Digamos, esa es una de las tendencias fuertes, todo lo que tiene que ver con transformación digital. La segunda que estamos viendo muy fuerte es la adopción de técnicas de inteligencia artificial. Si bien algunas empresas lo hacen, ya en México hay muchas empresas que tienen modelos de inteligencia artificial, hablamos de empresas grandes, pero sí estamos viendo una adopción más hacia, permeando hacia la parte baja de la pirámide, permeando incluso a sectores como manufactura que típicamente no es el sector que más sea innovador en estos temas de analítica, pero en manufactura, por ejemplo, sí están preocupados por cómo puedo reducir la merma que tengo en los niveles de producción y están usando las técnicas de inteligencia artificial para que a través de imágenes detecten cuando tienen un problema en alguna pieza, pero no solamente es detectar el problema en la pieza, es detectar en ese momento cuál fue en la cadena de producción la máquina en particular que está ocasionando el defecto y entonces hacen una reparación preventiva y con eso reducen la merma de los artículos que están, todo eso apoyado con técnicas de inteligencia artificial, por eso te digo que estamos viendo una adopción hacia abajo de la pirámide en estos temas de inteligencia artificial, quizás uno tercero muy interesante tiene que ver con temas de ciberseguridad, si ha habido una mayor exposición de las empresas a estos problemas de ciberseguridad y si estamos viendo que principalmente bancos, aseguradoras, empresas grandes se están preocupando por poner una barrera que sea eficiente justamente para detectar cuando tienen una intrusión en su red y poderla detener cuanto antes, ahí también SAS provee sistemas con inteligencia artificial que analizan todo el tráfico que está sucediendo en una red justamente para detectar cuando tienes un intruso en tu red cuando tienes a alguien que es de fuera de la compañía que está navegando dentro de tu red y tratarlo de detectar justamente en cuestión de días, ¿no? Increíble, es muy importante, ¿no? Exactamente, sí, y qué tal, bueno, hablas de la base de la pirámide, pero qué tal las pymes, por ejemplo, también están adoptando esta parte de inteligencia artificial. Y mira, es importante que me lo comentes porque siempre piensan, ah, es que SAS es para las grandes empresas, ¿sabes qué? Que ahora con la adopción de la nube podemos proveer sistemas que son muy flexibles, ¿no? Tenemos el ejemplo de un gimnasio que para mejorar la atención de sus clientes y para mejorar el consumo, aquí hablamos de consumo, pero que los clientes sean recurrentes al gimnasio, utilizan técnicas de inteligencia artificial para ver cómo acomodan mejor las máquinas, cuáles son las máquinas que más les gustan a los usuarios, esto tomado por las cámaras, y con eso, bueno, suben el nivel de visitas que tienen de sus usuarios y al subir el nivel de visitas aumentan su fidelidad. Un ejemplo muy sencillo para una pyme que puede ser muy pequeña como un gimnasio, pero que pueda aplicar técnicas de este tipo. Qué interesante. Increíble, Héctor, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero antes cuéntanos un poco dónde pueden contactarnos, dónde pueden saber de SAS y lo que están haciendo hoy en día. Pueden encontrar nuestros datos en nuestra página de internet www.sas.com Ahí están todos nuestros datos de contacto o pueden contactarme a mí directamente edtor.cobo arroba sas.com Increíble, Héctor, te agradecemos mucho la oportunidad que has estado aquí con nosotros. es un gusto estar con ustedes. Gracias, Héctor. Gracias. Por favor, no le cambies, seguimos aquí en Global IT, estamos como Global IT Media en Facebook, Twitter, LinkedIn, en todos lados. Suscríbase, no le cambies. Seguimos aquí en Global IT. a laWS de la勤 Gracias por ver el video.